¿Sabías que la ciudad en donde será la final del Mundial de Qatar no existía? La final del Mundial será la ciudad de Lusail, una ciudad que empezó como un proyecto en 2005, pero que cuando se anunció que Qatar sería la sede del Mundial 2022, se propusieron crear la ciudad desde cero, en donde había desierto crearon la ciudad más inteligente del mundo, con el objetivo de crear la ciudad más sostenible del mundo. Para ello se creó un sistema de transporte que juntó el tren, el coche, la bicicleta y los pasos a pie, por un lado creando las rutas de desplazamiento, al mismo tiempo que la ubicación de los diferentes edificios, y por otro lado decantándose claramente por la movilidad eléctrica. Se trató de todo un reto para una ciudad que se espera que acoja más de 100.000 visitantes diarios durante todo el torneo. Los responsables de la ciudad han querido aprovechar las últimas tendencias no solo de la arquitectura, sino también del urbanismo. El estadio para la final es el Lusail Stadium. El estadio Lusail llegará a convertirse en una sede histórica por multitud de razones. Por su capacidad, será el mayor estadio de la primera Copa Mundial de la FIFA celebrada en el Golfo, y el eje central de una nueva metrópoli llamada Ciudad Lusail. Como parte del legado de la competición, la infraestructura del estado se transformará una vez concluida la fase final mundialista, y será un espacio para la comunidad, con escuelas, tiendas, cafeterías, instalaciones deportivas y clínicas de salud. Todo esto con el objetivo de compartir el legado de Qatar 2022 con el mundo. El Comité Supremo para la Organización El Legado planea que la mayor parte de los 80.000 asientos del estadio se desmontará después del certamen, y se donarán a proyectos deportivos de todo el planeta. Con un diseño que alude a los motivos decorativos de los cuencos de cerámica del mundo árabe, el Estadio Lusail brindará a los aficionados un festival de fútbol en 2022. Pero no todo ha sido bueno con esta ciudad. Lamentablemente en estas obras han sucedido actos denigrantes, y absolutamente inhumanos. Ustedes saben de lo que hablo. Por más inteligente o impresionante que sea el estadio, no vale la pena por toda la vida de los obreros que fallecieron. ¿Cuáles son los negocios de Erling Haaland? Haaland es embajador inversionista de una marca especialista en equipamientos de recuperación muscular, específicamente de Hyperice, un fabricante de equipos de recuperación muscular. Además de ser modelo de la compañía, Haaland invirtió en la marca, lo que representa la primera participación del noruego en una empresa. Como parte del acuerdo, el atacante apoyará el avance de la empresa, en mercados como Alemania...